Hola, ¿cómo están? Hoy estamos celebrando un nuevo aniversario de vida de capacitarse. Ya van 13 años. Increíble, ¿no? Sí. Pensé que en el 2006 empezábamos nuestro campus virtual con tan solo 6 alumnos. Y hoy, 13 años después, ya tenemos más de 4.000. Y han hecho actividades no solo a nivel online, sino también presenciales. Así es. Como seguramente fue para muchos de ustedes, a nosotros también estos 13 años fueron de crecimiento y de aprendizajes. Y hemos tenido la suerte de también verlos crecer y aprender a muchos de ustedes que están trabajando ya en puestos de liderazgo en distintos países de nuestra América. Y pensar que en su momento nosotros ideamos capacitarse como una solución justamente para aquellas personas que están lejos de las grandes capitales y a las que les podíamos ofrecer una mejor alternativa de capacitación en línea en temas de responsabilidad social y sostenibilidad para evitar traslados, costos innecesarios y poder también potenciarse en sus propias comunidades. Pasamos de dar cursos online esenciales a crear foros, a tener congresos, muchos de ellos pioneros en su tipo. También nuestro posgrado, muy exitoso. Y luego en el 2016, con un conjunto de docentes de América, realmente muy valiosos, nos lanzamos a hacer nuestro propio máster de sostenibilidad, que ya tiene 29 graduados y de los cuales el 80% son mujeres. En este derrotero de estos 13 años, pasamos de ser un centro de capacitación ejecutiva en sostenibilidad a también incorporar un foco muy importante en el aspecto de la empleabilidad. Y eso lo logramos principalmente por nuestro enfoque del saber hacer, que ofrecemos a todos nuestros alumnos a través de los distintos programas que tenemos en Capacitarse, para que puedan tener esa mirada del conocimiento más cómo hacerlo en la práctica. Por eso, todos los docentes que participan en nuestros programas tienen este enfoque para asegurar que ese saber hacer se lleve adelante en cada uno de nuestros programas y te potencie a vos a dar lo mejor en tus nuevas oportunidades profesionales. Por eso, para celebrar estos 13 años, invitamos a la comunidad educativa y digital a hacer clic en este enlace, para enterarse de todos los descuentos que tienen disponibles para seguir innovando en sostenibilidad. Y verás que vas a tener muchas opciones disponibles. Elige la mejor y lo importante es que nunca dejes de aprender.